Bueno, lo veníamos anunciando, ya es un hecho, el verano está cada vez más cerca, ya estamos con temperaturas para poder ir a la playa. De hecho, este fin de semana hubo mucha gente que ya incluso se bañó, digamos, ya inauguró la temporada de baños y de a poco, no sé, bueno, como tenemos que ir a la playa, nos vamos sacando la ropita y para dejar nuestro cuerpito al descubierto. Vos, 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 ustedes, mujeres, ¿se están preparando para esta temporada? Eh, sí, escúchame, Valeria, nos tenemos que preparar. Y para que alguien nos ayude con algunos tips es que invitamos a la doctora Frecia Rodríguez, experta en medicina estética, para hablar de cómo podemos combatir la celulitis ayudada con tecnología de primer nivel. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, es un placer para mí estar con ustedes acá en el programa. Justo, como siempre. La pesadilla de la celulitis, por favor, es como el momento en que nos preocupa a todos, os voy a decir, porque en realidad pasa a hombres y a mujeres. Sí, no es nada. Aunque más, capaz, más mujeres que hombres, pero en realidad nos ataca a todos. A todos. ¿Qué es la celulitis? Bueno, la celulitis y adiposidad localizada son dos temas aparte, porque la celulitis se caracteriza por almacenar el tejido adiposo en forma de nódulos. ¿Qué tienen esos nódulos? Los nódulos van a tener toxinas, agua y, por supuesto, grasa. Es importante recalcar que no siempre la celulitis pasa en pacientes con sobrepeso, sino en pacientes que tienen un peso normal para la estatura que tienen y aún así pueden presentar la celulitis. Y tenemos cuatro tipos de celulitis. ¡Presente! No quedamos mirando y no dijimos nada, pero bueno. Bueno, y hay cuatro tipos de celulitis. Está la celulitis dura, que también es llamada compacta, que incluso las pacientes refieren dolor, incluso sin tocarse las piernas. Después está la celulitis blanda, que se asocia a flacidez, a veces en pacientes que bajaron mucho de peso. Y después tenemos la celulitis edematosa, que se va acompañada con edema local. Y, por último, la celulitis mixta, que es una mezcla de las tres anteriores. ¿Y tienen diferentes tratamientos esos cuatro tipos de celulitis? ¿O con los mismos tratamientos se pueden atacar las cuatro? No, en verdad hay tratamientos puntuales para lo que es la celulitis en sí. Y después podemos ayudar con otro tipo. Por ejemplo, para la flacidez también ya la tratamos, con el tema, por ejemplo, radiofrecuencia. Pero la base en sí la tratamos, por ejemplo, como puede ser con carboxiterapia o mesoterapia, que es como el tratamiento gold standard que tenemos en la clínica para lo que es la celulitis. ¿Y qué son esos dos? Bueno, les cuento un poquito. La carboxiterapia consiste en la aplicación de dióxido de carbono medicinal que se hace mediante infiltraciones en el tejido subcutáneo. Lo que provoca esto es un mayor intercambio vacioso en la zona y mayor flujo sanguíneo. Entonces, ahí lo que favorece es que mejore la calidad de la piel, mejora la celulitis y también tiene un efecto lipolítico que me reduce el volumen de la zona. Entonces, pero principalmente lo que me mejora son los síntomas asociados a la celulitis, por ejemplo, la pesadez en las piernas. Por otro lado, tenemos a la mesoterapia. ¿Eso también mejora la circulación? Mejora la circulación porque intercambia gases, el oxígeno por el dióxido de carbono, entonces mejora todo lo que es la circulación. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cuántas sesiones hay que hacerse? ¿Depende cómo sea el estado? Depende, claro, depende del estado de la persona, ahí se clasifica lo que es el tipo de celulitis que tiene, el grado que tiene y ahí se establece un protocolo de tratamiento. Pero generalmente la carboxiterapia se recomienda hacerla de dos a tres veces por semana. Por eso también depende mucho de la paciente si tiene disponibilidad horaria para poder ir a la clínica o si no ofrecemos otro tipo de tratamiento como puede ser la mesoterapia, que la mesoterapia es la infiltración dérmica de productos activos que lo que hace es favorecer y activar el metabolismo. Entonces, ¿qué hace? Me favorece lo que es la reducción de la celulitis, reducción de la deposidad localizada, me mejora lo que es el drenaje linfático y también mejora lo que es la circulación y oxigenación de la zona. Entonces ahí podemos actuar en cicatrices, por ejemplo, o estrías también. Y por ejemplo eso es una vez por semana, entonces ahí también es como te decía, evaluamos para... Es más fácil para la persona, entonces. Ahí está. Y hay otro tratamiento que es lipoifu. Lipohaifu, sí. Lipohaifu, perdón. El lipohaifu es un ultrasonido de alta intensidad que lo que hace es actuar en el tejido subcutáneo, en la grasa y lo que provoca es la destrucción de la célula grasa mediante las ondas que emite. Se hace, se aplican dos cabezales, es totalmente indoloro y lo que provoca es, va hasta 13 milímetros de profundidad. Entonces ahí logra reducir la célula grasa, la célula grasa se va eliminando y por eso va disminuyendo el volumen que puede actuar hasta los tres meses siguientes de realizado el tratamiento. O sea, sigue actuando. Sigue actuando. Muy bueno. Ese es buenísimo, me encanta eso de que siga actuando. Siempre y cuando uno te comas una torta de chocolate, ¿no? Bueno, del tema de la alimentación vamos a hablar también, pero hablemos del Accent Prime. Bueno, el Accent Prime, como ya les hablé a ustedes, sirve para lo que es el modelado corporal. También vemos lo que es la reducción que la podemos hacer. Ahí lo estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver que está nuestra compañera Nancy, que le está practicando el tratamiento a Mariana. Y lo que se está pasando ahí, por ejemplo, es el Ultraspeed, que es un ultrasonido, que lo que hace es atacar las ondas, hacen que la célula se destruya y se va eliminando después vía linfática con la orina. Después de ese tratamiento para reducir, va a pasar otro cabezal, que el cabezal emite radiofrecuencia y a su vez tiene un rodillo masajeador. Por lo tanto, me favorece a tensar la piel para que no genere flacidez después de reducir y a su vez el rodillo de masajes me permite drenar más fácil todo lo que hicimos con el ultrasonido. Entonces, ¿los resultados cuándo tendría más o menos visibles? ¿A las semanas? ¿Cómo? Los resultados se ven, generalmente hacemos un protocolo de tres tratamientos para la paciente, o sea, ya establecemos eso. Y después evaluamos a ver si necesitan alguna sesión más o no. Claro, perfecto. Perfecto, entonces. ¿Y la combinación, la arma? Ustedes, que son los expertos, entonces ahí se va. Entonces, muchas veces también acompañamos esos tratamientos con otras cosas, como te decía, otro tipo de radiofrecuencia que no es tan potente como la que tiene este equipo, con ultracavitación también para potenciar, ya que este tratamiento se realiza cada 15 días. Entonces, hace una semana el tratamiento con el Asenprime, la otra semana trabaja con aparatología menos potente, digamos, pero que igual le ayuda en el tratamiento como para estar activa. Entonces, vas viendo mejor y va cambiando todo y hasta el metabolismo, digamos, ¿no? Eso es lo importante, o sea, cambiar cómo circula y cómo está todo. Bueno, muy bien. Tenemos otra expectativa. Sí. Hay igual manos a la obra. Sí, sí, tal cual. Ya, 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 ya. Ya está el calor, ya está todo, ya está la minifalda, todo. Frecia Rodríguez, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer para mí estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí.